Ya yo me canse, no quiero ser tu amante Te digo de mi parte, que no aguanto más Ya no puedo aguantar, mira, no te pongo decir que seré yo tuyo Me mataron mucho, no se puede hablar Esta es la que se falle, no me escuches que no está ahí para ver Usen de ese guapiso de nuestro trote, todo es por usted Amigo, yo me siento tuya, sé que tú te sientes mía Y la no me siento mucho, que no aguantan por qué día Amigo, yo me siento tuya, sé que tú te sientes mía Y la no me siento tuya, que no aguantan por qué día Y la no me siento mucho, que no aguantan por qué mucho Y la no me siento mucho, que no aguantan por qué día Ya todas las cosas que te preguntan, ¿qué quieres vivir te da por? Ya que yo cambió la tensión, nadie lo hace como yo Y que tiene otra vez ya, le meto la humanidad sin maquillar Yo siempre me dices que te platico en mi sueño, tienes que jalarme Hombre, ¿qué tú no vas a hacer? No mi ritmo de quietud Sufrí con él, eso es lo que decís tú Serás feliz con él, no me contesta a mí Sé que me vas a tomar cuando extrave tu piel Amigo, te siento tuyo, sé que yo te siento en la mía Dile al nobicito tuyo, que era una porquería Por que yo te siento en la mía Sé que tú te sientes en la mía Dile al nobicito tuyo, que era una porquería Lo que se te pareja No me escuches, quiero estar en la mía Sé que yo te siento en la mía Dile al nobicito tuyo, que era una porquería Dile al nobicito tuyo, que era una porquería Doенно iba sin tuyo Me escuches en la mía Dile al nobicito tuyo, que era una porquería ¡Gracias por ver el video!